Excel. ¿Qué es Excel? Es una hoja de cálculo que nos permite manipular datos numéricos, alfamonuméricos y en forma de tablas. Realizar cálculos complejos como fórmulas científicas, funciones financieras y gráficas. Hay que dar por forma a todas las columnas, a los números, se calculan totales, promedios, porcentajes y presupuestos. Dentro de las columnas tenemos 16.384 columnas, podemos crear 1.048.576 filas, podemos hacer 255 hojas, si sabían que una hoja de Excel, bueno, un archivo de Excel equivale a un libro, ¿no? Y tiene 255 hojas. Podemos escribir en una celda 32.000 caracteres y en los datos de la celda podemos agregar texto, números y fórmulas. Bien, ¿cómo está conformada una celda? Cuando les diga, vamos al cuadro de nombres, ya saben dónde está, está aquí en la parte superior. Fórmula, aquí también va en la parte superior izquierda, encabezado de la columna, aquí es el encabezado de la columna, A, B, C, D, E, y encabezado de las filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, cuando se selecciona una celda se le llama activa y es un cuadrito aquí que está oscuro y tenemos las líneas de división, ¿no? Que son estas que están aquí, también podemos habilitarlas y deshabilitarlas. Bien, ahora las formas de puntero puede ser de esta manera que es para seleccionar un rango, de esta manera para seleccionar varias celdas. Conforme pasa el Excel van cambiando, ¿no? Usamos la herramienta de mover. Cuando se posicionan sobre la celda, así que parece como una especie de cruz, es para rellenar valores o copiar los valores que están en esa celda. Luego se ingresa o edita datos, ¿no? El cursor, línea vertical dentro de la celda, ¿no? Para que podamos escribir, que titila. Luego tenemos redimensionar la columna, que es, nos ponemos sobre la flechita y podemos hacerla más grande o más pequeña. Redimensionar la fila, esa es la columna, la fila que es 1, 2, 3, 4, 5, ahí podemos hacerla más ancha o más alta. Y bueno, copiar y pegar el formatos del documento con una X y una brochita, ¿no? Bien. Muy bien, ahora vamos a irnos a los operadores aritméticos, que son los que se realizan operaciones matemáticas básicas que combinan valores y producen resultados numéricos. Estos son la suma, la resta, la multiplicación, que es el asterisco, la división, que es el diagonal que está inclinada hacia la derecha, el porcentaje y el exponencial, que es este. Tenemos que checar nuestro teclado porque a veces cambia el exponencial, ¿no? Tienes que seleccionar una tecla para que se aplique. Bien. Luego, estos son los operadores aritméticos. Seguimos con el operador aritmético cuando le decimos, quiero hacer una suma, ejemplo, suma paréntesis 3 más 3, y eso es lo que suma, resta 3 menos 1 en negativo, ¿no? Multiplicación 3 por 3, división 3 entre 3, porcentaje 20% y exponenciación 3 a la segunda potencia. Bueno. Entonces, bueno, aquí está el acento circunflejo. Va. Ahora, tenemos operadores de comparación, y esos operadores de comparación son dos valores y producen un valor lógico, verdadero o falso. Y en esto tenemos igual, mayor que, fíjense cómo está este, menor que, mayor o igual que es el ícono con el igual, menor o igual que el ícono, o volvemos otra vez, mayor o igual que, igual, y que es diferente o que son iguales, pues nada más el por igual, ¿no? Aquí, por ejemplo. Bien. Ahora me voy a pasar al operador de comparación, por ejemplo. Esto es el signo de igual, mayor que, menor que, es, y signo igual a mayor que, el signo igual a menor que, y el signo que es distinto de. Y entonces tenemos el ejemplo escrito en Excel, es A1 es igual a B1, que es la celda, A1 es mayor que B1, A1 es menor que B1, 1 es mayor que, igual que B1, A1 es mayor o igual que B1, y A1 es distinto a B1. ¿Va? Bien. Ahora, con antelación del texto, utilicemos el signo este para unir o conectar unas o varias cadenas de texto, operador de texto, significado y este, ¿no? En fin, conectar con los valores sería viento igual a norte, ¿sí? Cuando queremos conectarlos. No lo vamos a utilizar mucho, pero igual ya se los dije como referencia. Y los operadores de referencia se utilizan con los siguientes ejemplos. Se utiliza con dos puntos el operador de rango que genera una referencia a toda la celda entre dos referencias, estas incluidas. La referencia es que va del B5, dos puntitos, y luego hace un rango y se selecciona hasta el B15, ¿sí? Y con una coma, el operador hace una unión variada en referencia a una suma. Por ejemplo, voy a sumar B5 a B15, coma, y B, B, perdón, D5 con D15, ¿no? Ahí la coma, el espacio, y bueno, entonces nos está diciendo que va a ser una suma, ¿no? Y entonces operador intersección que genera una referencia o celdas comunes o dos referencias. Esto es cuando seleccionas un rango desde arriba hacia abajo y genera toda una línea en la celda. Bien, estos son, me imagino que, bueno, hay un montón. Ustedes buscan en internet y encuentran teclas rápidas de Excel, ¿no? Control inicio, control fin, control 11, adelante, atrás, control E, control Z, control X, control... Estos más o menos son los que utilizamos hasta para Windows, ¿no? Fórmulas y funciones, diferencia entre la función y la fórmula de Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula definida para realizar operaciones más complejas. Normalmente vamos a utilizar fórmulas, no funciones, ¿sí? Entonces, las fórmulas, perdón, vamos a utilizar funciones, no tanto las fórmulas, por la cuestión de formular ecuaciones, ¿no? Vamos a utilizar fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Ah, las fórmulas es, cuando quiero sumar esto, entonces va a ser igual y tengo que seleccionar la celda B1 más la celda B2, más la celda B3, más la celda B4 y eso me da un total, ¿no? Esto es una fórmula y una función es cuando le dices en la función, dice igual, y ya no seleccionas celda por celda, sino que le dices, quiero que sumes de B1 a B4, entre paréntesis, porque tiene que hacer un paréntesis para saber qué celda es conseguir celda el argumento, B1 con B4 lo suma y entonces a esto se le llama función, ¿va? Bien, vamos a empezar ahora con las prácticas de Excel y vamos a empezar, lo más importante es ubicar para qué sirven las referencias relativas y las referencias absolutas, ¿no? Ahorita que vamos a aplicar las siguientes prácticas. Yo les voy a acompañar la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3, la práctica 4 y en las 5 ustedes se van a hacer pelotas, ¿no? Esta es la que van a hacer ustedes solitos. Tienen que pensar la información que viene aquí, ¿no? Y cómo vamos a solucionarlo acá, ¿sale? Bien, entonces, es como lo más complicado, ¿no? Pensar. Ok, entonces, las referencias relativas es cuando utilizo el igual y sumo celda. Celda B más celda C, ¿sí? B5 más C5. Listo, ya está en información, entonces, B más C, 1 más 3, 4. Entonces está bien, ¿verdad? Entonces, para no volver a hacer todo esto, voy a utilizar, me voy a posicionar dentro de la celda, le voy a dar aquí, dar doble clic, miren, aquí doble clic, hacia abajo y solito se va a hacer en automático. A ver, 17 más 23, 40, ahí está, perfecto. No ocupo hacer más que eso, ¿va? Bien, ahora la que sigue, igual, recordemos que son operaciones relativas, ¿va? Igual, B menos C, ¿va? Enter, ahí está, menos 2, ¿no? Porque esto no le puede quitar a esto, entonces queda un negativo, ¿sale? Otra vez clic, ahí está. Entonces este menos este menos 2, o sea, a este no le puede quitar a este, por eso queda negativo. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque si el B, si el C estuviera al revés, entonces este sería positivo, ¿sale? A veces hay errores porque aparece negativo en lugar de positivo la información. Bueno, me voy a pasar a este. Y tenemos que B, B por C, Enter. Y entonces, doble clic, ahí está, ¿no? Entonces 2 por 4, 8, ahí está, ¿no? Otra vez, igual, ponen, este, ese es este, por la potencia, es B, y vamos a la potencia, que es Shift, y tiene que haber una tecla que ahí esté así como en forma de menor que o mayor que, ¿no? Aquí en exponencial, y seleccionamos la C, le damos Enter. Y otra vez, me posiciono aquí, le doy doble clic aquí, y en automático genera. Maestro, ¿por qué me aparecen los gatitos? Quiere decir que el exponencial se fue más ancho, entonces ahí está, ¿no? Todavía ocupa más anchura. Ahí está, ahí está, ¿no? Los números. Bien, el que sigue, B es mayor que C. A ver, B es mayor que C, pues aquí va a estar negativo, entonces vamos a poner, igual, 1 es mayor, Shift, y la flechita, que C, Enter. Es falso, va a parecer falso, sí, o positivo, o verdadero, ¿no? A ver, 5 es mayor que 1, verdadero, ahí está. El que sigue igual. B es menor que C, verdadero, ¿no? Ahí está, tu doble clic, hacia abajo, ahí está, listo. Y igual B es igual que C, falso, no, es mentira. Ok, entonces ahí va a aparecer en Excel si es falso o verdadero. El único que es verdadero es de 11 más 11, si es igual, ¿no? Va, me voy a pasar a la siguiente. Ok, volvemos a hacer, ahora no es lo mismo, ahora son referencias, pero son absolutas. ¿Por qué se les llama en absoluto? Porque estoy utilizando esta celda más otra celda que está aquí y la idea es que no se va a mover, ¿va? La idea es que no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque si se mueve, entonces me va a cambiar la información que está aquí. Cuando yo le doy doble clic aquí, es porque la información baja y toma la información que está del lado izquierdo. Entonces, me va a poner igual, fíjense, igual 8, 8 más absolutas, más 15, ¿sí? Que es el C. Pero si yo me voy hacia abajo con la información, quiero que chequen la fórmula. C10, ese sí está bien, pero el L10 no, porque acaba de moverse esta hacia abajo. Entonces, ¿cómo hago? Está mal entonces. Entonces, ¿cómo hago para que esta información de la celda que es aquí en la información del C15, que es el L9, no se mueva de aquí de mi celda? Ah, ¿cómo lo voy a hacer? Ustedes tienen en su teclado una función que se llama F4. Si la apretamos, aparecen signos de pesos. Si la vuelvo a apretar, solamente ve aplicado para que no se mueva en el 9, que es las filas. Si vuelven a aplicar, es para que no se mueva en las columnas y si la vuelvo a aplicar, se quita. Otra vez, F4 una vez, te bloquea esto y te bloquea esto, no se mueve. Aquí es para que la celda no se mueva, ni hacia arriba ni hacia los lados. Entonces, voy a utilizar F4 aquí, ¿va? Listo, doble clic. Ahí está, entonces, a ver, 17 más, aquí checamos, más 15. Perfecto, ahí está, miren, ahí está la información. Listo, ahora me voy a pasar a la siguiente. Igual, ¿no? Es B menos D. Aquí está el D. Vamos a aplicar F4. Listo, le doy Enter. Y ahora sí, me voy hacia abajo, doble clic. Ahí está. A ver, 5 menos 20. No se puede, ¿verdad? No puedo quitar, ah, no es cierto. 5 menos 10. No se puede. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues me pone menos 5, por eso es negativo. Bien, ¿qué sigue? Igual, B entre E, que es 5, ¿sí? F4, Enter, hacia abajo. Igual, B8 es mayor, shift mayor, de C. F4, para que esté bloqueado, este no se mueva. Enter, doble clic. Ahí está, verdadero. Aquí otra vez, igual. B menos D, F4, Enter. Enter, otra vez, doble clic, ahí está. Y igual, B es igual a E, sí, perdón, a E, acá E, F4, Enter. Ahí está. Listo. Un poquito más hacia acá. Porque aquí, si es igual, 5 más 5. A ver, déjame ver dónde. Aquí está. 5 más 5 es igual a 5. Pues sí, 5 va a ser igual a 5. Aquí está, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. ¿Qué sigue? Bien. Aquí ya se fijaron qué estamos haciendo, ¿verdad? Este se los voy a dejar que lo contesten ustedes. No me voy a meter. Este también, ¿de dónde lo estoy sacando? Ojo, aquí estoy utilizando relativas y aquí estoy utilizando absolutas. ¿Ya se notaron? Sí. Perfecto. Entonces, aquí es lo mismo que hacer la práctica, la 1 y la 2. Me voy a pasar acá que son las más complicadas, ¿no? Ojo, aquí se puede utilizar mixtas. ¿A qué se refiere con mixtas? Quiere decir que estoy utilizando fórmulas absolutas con las fórmulas relativas mixtas. Porque estoy utilizando las dos. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Va a ser este igual y voy a utilizar 0, suma 0 más 1, ¿no? Enter. Si lo jalo hacia abajo, voy a tener aquí un error porque 4 más 1 no da 7. ¿Qué está haciendo? Está tomando el que está arriba. Entonces, tengo que bloquear, tengo que hacer que el 3, perdón, que este se quede bloqueado y no se mueva hacia abajo, ¿vale? ¿Cómo lo bloqueo? Utilizando el F4 una vez. Me voy a acercar aquí para que lo vean. Aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, ¿esto está mal, no? Este está mal porque 2 más 1, pues no, está mal este. Entonces, ¿cómo hago? Ok. Este lo bloqueo, este bloqueo para que no se mueva. Fíjense. Aquí ya está bloqueado para que no se mueva. Y cuando lo jalo hacia abajo, pero vamos a tener aquí un error. Cuando lo jalo hacia abajo, 1 más 2, 1 más 5, ahí está, 1 más 4, 5, 1 más 6, y... Bien. Ahora, no quiero trabajar mucho, entonces fíjense lo que voy a hacer. Puedo hacer esto y jalar toda la información hacia acá. Pero, ¿qué creen que hice? Como yo le dije que bloqueara esta parte, que no se moviera para mi derecha, o sea, mi derecha quiere decir a las filas, que se bloqueara, entonces esta parte no se va a mover. ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesito que se mueva la celda? ¿Cómo hago para que se mueva? Le di suprimir, ¿eh? ¿Cómo hago para que se mueva este junto con la celda hacia acá, pero que no se mueva de la fila? Ok. Voy a poner F4 una vez. Fíjense cómo se mueve. ¡Ay, Dios! F4 una vez. Ahí está. F4 otra vez. Ahí está. Y fíjense lo que voy a hacer. ¿No se movió? ¿Qué está bloqueando aquí? Si se fijan, lo que está bloqueando es la fila. La fila es la 5, la que está bloqueada, que tiene el signo de pesos. Y la que está suelta es la J, que son las columnas. Entonces, me voy ahora a desplazar. De tener seleccionado así, me voy a desplazar para acá, mire. ¿Y qué creen que pasó? Ahora, se movió a la K, el 5 sigue bloqueado. Me moví a la L, el 5 sigue bloqueado. Me moví al M, si el 5 sigue bloqueado. Y así sucesivamente hasta llegar hasta acá, ¿no? El 5 está bloqueado y el que se movió es el R. Entonces, ¿se movió todo esto? Sí. Entonces, si sumo 9 más 14, 59. ¿Cómo? No. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, chicos? Ah, pues resulta ser que este también se movió. No se quedó fijo. Entonces, ocupo hacer algo en esta columna, ¿verdad? A ver, este ya lo apliqué para que no se moviera la fila. Ahora, necesito hacer que este número se bloquee para que solamente se mueva la fila, pero no se mueva la columna. Entonces, voy a utilizar F4. Ahí es todo, ahí no se mueve. Si le pongo que bloquee la fila, va a aparecer como este, ¿no? No se va a mover en la fila. En la fila no se va a mover, pero se va a mover por las columnas. Y lo que no quiero es que se mueva por las columnas. Entonces, voy a ponerle F4 otra vez. Ahora, me va a bloquear la columna, pero se va a poder desplazar por las filas. ¿Se fijan que no tiene bloqueada la fila? Perfecto. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, selecciono aquí, jalo hacia abajo. Ahí está bien. Y luego de aquí, jalo para mi derecha. Ahí está. 14 más 9, 23. Listo. ¿Y cómo creen que se vaya a hacer aquí? Ah, pues parecido acá arriba, ¿cierto? Bien, esas se las voy a dejar a ustedes. Ahora, me voy a pasar a esta, ¿no? Bien, ¿aquí qué debemos de hacer? Aquí me van a poner sus apellidos. Yo, por ejemplo, me llamo Gómez Pérez, ¿sí? Gómez, ay, Gómez Pérez. Y lo que voy a hacer es que aquí dice, realiza rápidamente una serie consecutiva. Ay, no me voy a acercar con este, me voy a acercar con este. ¿A qué se refiere con una serie consecutiva? Que yo puedo poner, por ejemplo, Gopa 1, ¿sí? Y a qué se refiere con la serie consecutiva que miren. Gopa 1, Gopa 2, Gopa 3, Gopa 4. Quiero que me pongan, por favor, de sus apellidos aquí y otro apellido acá. Bueno, aquí más bien sería Gope, ¿no? Gope, déjenme borrar todo esto, este retroceso, y otra vez clic hacia abajo. Ahí está, Gope 1, Gope 2, bueno, hasta el 10, ¿va? Y ahora tengo que pensar tantito, ¿no? Voy a utilizar matemáticas. Y para utilizar matemáticas, pues bueno, lo primero es, tengo que, aquí, colocar el formato de contabilidad. Primero el formato de contabilidad. Selecciono formato de contabilidad, me voy aquí a la barra de arriba y busco contabilidad, que da punto cero y me da el signo de pesos. Eso tiene que estar activado aquí. ¿Dónde más? Dale formato de contabilidad y dos decimales y el símbolo de pesos. Son aquí, contabilidad y signo de pesos, ¿no? Se supone, aquí, el signo de pesos, formato de número, entonces es contabilidad y posicionar dos decimales. Ahí está, ¿no? Dos decimales, ahí está. Luego neto, darle formato de contabilidad. También aquí me voy acá, acá las opciones de general, más formatos, selecciono contabilidad, le doy dos decimales, le pongo aceptar. Eh, colocar formato, igual dos decimales y símbolo de pesos, me voy aquí, me voy acá, contabilidad, signo de pesos, ah, me falta irme acá, el signo de dos decimales y pesos, ahí está, listo. Y igual aquí el formato, ¿no? Más números, contabilidad, dos decimales, bueno, el signo aquí de pesos es mexicano, aquí español, México, ¿no? Aceptar, igual acá, ¿no? Creo que era lo mismo, pero vamos a corregirle, no vaya a ser que nos diga que no es signo mexicano. Bueno, ahí está, listo, ¿va? Ahora lo que vamos a hacer es, eh... Bien, ahora lo que vamos a hacer es la información. Aquí este precio del borrador tiene un descuento del 8%. Si utilizamos matemáticas, disculpe, pero vamos a tener que utilizar matemáticas, no se asusten, no pasa nada. Y para utilizar matemáticas es... Tengo que, tengo que multiplicar el punto 8, ¿no? Punto 08 por el 18 para que me salga el descuento, ¿no? Pero ¿cuánto sería ese descuento? Entonces, tengo que generar... A ver, sería... Esto por... Punto 8. Así, ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces, ya saqué mi 8%. Sí. Sí es 100. Ahí está el 8. Y así, ahí está. Bien, ahora tengo, este... Me dice, ¿cuál es el neto del precio de 18? Si ya me hicieron un descuento, entonces... Igual, selecciono este menos... Este es el precio de mi descuento, ¿no? Ahí está. Y luego... Ahora, resulta que esta cantidad son de 50 piezas, ¿no? Sí, ¿no? La cantidad de 50 piezas y tenemos que tener el total y necesitamos del total tener el 16%. Entonces, primero voy a sacar el total, ¿no? Que son las piezas, por esto, para saber cuánto es el... En la pieza. Y después de sacar la pieza, lo siguiente que tengo que hacer es sacar el 16%. Entonces, es esto por el... Es más, hasta le puedo poner aquí, ¿no? F4 y listo. Listo. Y aquí, la suma, ¿no? Puedo sumar, sí. Puedo seleccionar todo esto hacia arriba y en la parte superior dice autosuma. Acá arriba. Y se autosuma. Entonces, le voy a dar clic ahí. Clic. Ahí está, ¿no? ¡Tarán! Bien. Y... Ahí está, ¿no? Fácil. ¡Woohoo! Ok. Y ahora me voy a pasar a la de acá. ¿Sale? Esta la tienen que realizar ustedes. ¿Por qué? Bueno, aquí, así como lo hice yo acá, de que utilicé este y luego saqué la información de acá, más o menos aplica lo mismo, ¿no? Hay que leer, ¿no? El subtotal y el total. El subtotal y el total. Aquí tendríamos que sacar como el IVA porque, pues, bueno, esa parte, ¿no? Pero, bueno. Bien. Seguimos aquí en la siguiente práctica número 5. Van a sacar la venta mínima, la venta máxima y el promedio. Que hemos dicho que son, se le llaman funciones, que no son fórmulas. Vamos a ponerle en esta parte igual. Y vamos a seleccionar el MIM. Y de aquí, se abre paréntesis, vamos a seleccionar las celdas que queremos hacer, sacar el promedio mínimo de venta. Ojo, el total de litros y vendidos y productos, no. Bueno, igual, este, es el 500, ¿no? De la gasolinera, pero no hay que tomar en cuenta el total de vendidos. Sale. Y luego el máximo, sin seleccionar el de ventas, el total de ventas. Cerramos paréntesis, damos Enter. Y, este, bueno, aquí me pasé la celda, ¿no? No pasa nada. Bueno, sí pasa. Si tuviera un mínimo, a lo mejor ahí me selecciona, por ejemplo, el total de, total vendidos, ¿no? Pero no queremos eso. Bueno, ahora sí. Venta promedio es igual. Abrimos, este, hoy ponemos promedio. Ahí está la opción de función, selecciono, abro paréntesis, cierro paréntesis y doy Enter. Y lo que va a hacer es multiplicar, este, va, perdón, va a sumar todo y luego lo va a dividir. Y eso va a ser mi promedio, ¿no? Ahí listo.